¡Ay! 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 ¡Me duele! ¡Me duele mi cuerpo! ¡Ay! ¡Me duele! ¡Ygrita que es el mejor del mundo! ¿Qué haces, Arthur? ¿Estás jugando a la lucha libre? ¡No! Estoy jugando a que mi luchador está borracho y le pega a su esposa. ¿Eh? ¿Eh? ¡Eh! 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 ¡Ya no tengo pa' comer! ¡Eh! ¡¿Y qué?! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Por lo menos dime por qué me vas a pegar! Pues ahora, por andar de chismosos, le voy a pegar a los dos. ¡Yo te voy a enseñar a ser valiente con los hombres! ¡No! ¡Eh! ¡Esperen! ¡Sí! ¡Que no se escape! ¡Que no se escape! ¡Mortreme por lo menos! ¡Vamos amigos! ¡Esperate! ¡Auxilio! ¡Mamá! ¡Mamu-mamá Ruch! ¡ również! ¡Auxilio! ¡Suscríbete! ¡Gracias!